Los atacantes han dado con el contenedor biológico. Bien, Cholo. Están por acá, este hijo de puta. Está ahí, ahí nomás, Cholo, cuidado. Dos, dos en esa puerta. Levantate, levantate y andate. Book y yacal. Te lo marque al book. Bien. Cuadrado, 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 cuadrado y entregarlo. Cuadrado, cuadrado, cuadrado y entregarlo. No importa. Volé, volé, escóndense. Vuelan, vuelan, vuelan. No puedo ganar, está bien. No se esconde. Claro, ya está. Está en la escalera. Está en la escalera. Está bajando, sí. El principal weapon se lo cruzó. Claro. Guarda, Mati, guarda, Mati, guarda, Mati. Tienes el Twitch. Adelante tuyo, Mati. Queda el último agente aliado en pie. Queda el último atacante. Hola, sí. Eso que... Sí, adelante tuyo lo tengo. Eso. Guarda, guarda, guarda. Por eso no queríamos que le vaya. Aliados eliminados. Mirá, brud. Mirá si te hacías un full team. Está ahí. Muerto. Los defensores eliminaron a los atacantes. Le disparé por... Estaba regalado. Tenía dos de vida. Si me disparaba atrás de la pared. ¿Dónde le diste ahí? ¿Qué ladrón que sos? Ladrón. Hermoso. A ver que me puso, pero bueno. Tenía dos. En una ventana tenía la Ela y el Kana. Estás en cualquier lado, Mati. Estás arriba. Yo estoy al lado de afuera. Ojo, ojo que no te vengan. Ahí lo vi. Sí, ya está. Sí, murió la Ela. No. No, la Ela no murió. La Ela está viva. Me mató a mí. No, no, la mató a Nico. La mató a Nico. Uh, uh. Uh. Tiene hacks. Tiene hacks. Salmos. ¿Puedo hacer una ojerita? Último miembro de los enemigos. Bien. Buen kill, Cholo. ¿Aseguramos, Cholo? Está el Shagher ahí, boludo. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. No, 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 no. La amenaza haya sido neutralizada. Solo queda un aliado. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Mira el ruso. Aparece. Aparece otra vez. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.